¿Qué tal? Seguimos en el Geek Bazaar y nos encontramos con nuestro amigo Alexander. Alexander es un coleccionista, además de manufacturero, de muchos productos relacionados con el rock. ¿Qué tal Alexander? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Cuáles son tus expectativas hoy en el Geek Bazaar? Y contanos un poquito de lo que traes a mostrar. Pues está muy bonito, hay bastante gente. El ambiente está bien animado y traigo de todo, Power Rangers. Esto también es de superhéroes, de Marvel, de Dragon Ball. Y son las cosas que me gustan hacer. Bueno, él es Father Eddie. ¿Es Eddie, no? Sí. Este es el del disco Book of Souls, de Book of Souls. ¿Cuánto te lleva a realizarlo? Unos 20 días, por lo menos, porque esto ya se hace con un periódico molido. Entonces, sí, unos 20, 25 días, dependiendo. ¿Qué es el de Venom que está acá? Está hecho con alambre y silicón. ¿Está a la venta? Sí. ¿Qué precios tiene? Te cuesta 200 lempiras. 200 lempiras. Y si alguien que hoy está viendo el programa, te quiere contactar, ¿cómo hace? ¿Cómo lo te localiza para comprarte a Venom? Alexander Osorto, de Facebook. Facebook. ¿Y algún número de WhatsApp? 9740-2355. Ok, gracias Alexander. ¿Ya lo vieron, amigos? Manufactura, coleccionista, venta de juguetes clásicos, para que ustedes puedan obtener esa pieza que les falta en su colección. Seguimos en el Geek Bazaar. Seguimos en el Geek Bazaar, señoras y señores. Y no puede faltar en el Geek Bazaar el cosplay. Bien, el cosplay en esta ocasión está engalanado por una de las cosplayers jurados en muchas ocasiones más bellas que tenemos en Tegucigalpa. Hablamos nada más y nada menos que de Angélica, que anda un cosplay muy característico que ustedes deben conocer. Pero, que sea ella, ella que nos cuente. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, asistiendo a los eventos, claro que sí hay que venir. Y desde que yo vi que vos posteaste, voy a estar ahí, yo dije, no, yo tengo que ir a verla. Sí, a tiempo no nos mirábamos, la verdad. Contame, ¿qué hoy nos andas representando con tu cosplay? Ando representando a Bulma de Dragon Ball y pues su versión de Bonnie, Bulma Bonnie. Bulma clásica. Yo recuerdo bien ese capítulo que es cuando Goku, escuchen el dato freaky, cuando Goku, Krillin, el maestro Rochi y Milk van a la torre de Oxatan que está incendiada. Y Bulma se queda sin ropa y lo único que puede vestir es el traje de conejita. Sí. Y bueno, aquí estamos este día pues gracias a los organizadores, a Fernando de Geek Bazar que me invitó como presentadora. Primera vez en mi vida que estoy de presentadora en un evento, te lo juro. Ando nerviosa, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. ¿Creen ustedes que Angélica está nerviosa? Yo digo que no. Yo digo que es más que nos está dando papa para que digamos, ¡cawai! Ay, no, no, sí estoy súper nerviosa, pero vamos a dar todo lo mejor de uno. Cuéntanos. Y dentro de tus proyectos nuevos, ¿un nuevo cosplay que estés preparando? Pues fíjate que ahorita lastimosamente por mi trabajo se me hace muy complicado, pero sí tengo proyectos ahí que tengo en mente y pues esperemos poderlos hacer. Uno de ellos es Neytiri, la de Avatar, que ese es uno de creo que de mis cosplay de ensueño y espero pues poderlo lograr hacer en algún momento. ¿Azul? Azul. Bueno, una chica alta, esbelta y bonita, no creo que no te vaya a ser tan complicado, solo es de conseguir el body paint azul y darle los detallitos. Y vaya, dentro de tu experiencia como cosplay, ¿cuál ha sido el que más te ha costado y cuál ha sido el que más te ha gustado? Ok, creo que el cosplay que más me ha costado hacer es Gamora. Tanto por el maquillaje, o sea, maquillarme prácticamente los brazos, la cara, el cuerpo. El calor que se siente con ese maquillaje, el traje de cuero, creo que es uno de los cosplays más complicados en ese punto de andarlo puesto. Y el que más me ha gustado podría ser Harley. Harley Quinn. Sí. De hecho, ¿subiste hace poco una foto de un tatú que te querías hacer o te hiciste? Me lo hice, lo ando, bueno, es que no se mira, pero aquí lo ando. Nosotros vamos a robar la foto y se la vamos a enseñar. Sí, sí, y bueno, no, es que tenía que hacérmelo, tenía que hacérmelo porque ese es mi personaje favorito, o sea, yo la amo a ella. Prácticamente le he hecho, ¿qué? 6, 7 cosplays de ella, entonces tenía que andarla tatuada en mi cuerpo, sea como sea. Miren, otro dato freaky, Angélica es de la generación de los 90, Harley Quinn es de la generación de los 90, ahí hay mucha compatibilidad entre ellas. Y bueno, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, dedicarnos estos minutitos, pero queremos que la gente te conozca, que en la Costa Norte digan, hay que seguirla en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, en lo que es Facebook, Instagram y TikTok me pueden encontrar como Angélica M. Mejía, esas son mis redes sociales. Y para contactarte como animadora de estos eventos, ¿ahí mismo lo pueden hacer? Sí, ahí mismo, tanto en Facebook, Instagram y TikTok también. Es que el número no se lo vamos a dar porque ya sabemos que ustedes van a mandar mensajes que no se debe, pero Angélica te agradecemos. El tóxico también. Sí, el tóxico, no, 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 el tóxico ya, miren, ve, lo cortamos. Entonces, miren, ve, le agradecemos a Angélica por haber estado con nosotros, te invitamos todas las veces que quieras a estar con Rigiando TV, porque vos sos y queremos que seas el emblema de nosotros, es un muchacha tan guapa. Bueno, chicos, Angélica, una despedida para ellos y que te busquen, ¿no? Bueno, sí, gracias a Rigiando TV por esta entrevista, siempre disfruto, la verdad, hablar con vos y pues pueden encontrarme, como les dije, en redes sociales como Angélica M. Mejía, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Nosotros seguimos, ustedes váyanse, yo me quedo con Angélica. Ok, seguimos en el Geek Bazaar, señoras y señores, estamos mostrando todo lo que estos grandes emprendedores andan mostrando. Y ahorita nos encontramos con nuestro amigo Roberto. Roberto, ¿cómo estás? ¿De figuras, minifiguras H&N? Minifiguras H&N, aquí tenemos la variedad de figuras Lego, tenemos precios bastante cómodos, también diversificando un poco camisetas, bandanas, fosters, llaveros, popsockets, incluso hacemos estas lámparas por si están interesados. Y agóquense a nuestras redes sociales, ahí nos van a encontrar y van a ver todos nuestros productos. ¿Precio especial para Rigiando TV? Eh, claro, claro. Excelente. Pues mira, ve, tenemos figuras Lego coleccionistas, hasta las vitrinas. Las vitrinas también para que puedas guardar tu Lego, camisetas, todo hecho para que vos lo puedas disfrutar a tu medida. Y también estamos con nuestro amigo Darwin. Darwin nos tiene una selección de artículos personales, además de stickers, que están siempre muy relacionados con el mundo Geek y el mundo anime. ¿Cómo estás Darwin? Todo bien, muchas gracias por venir a visitarnos. ¿Cómo se llama tu tienda? La tienda se llama Prostor. ¿Dónde te pueden encontrar en línea? En Instagram, en Facebook, hasta el momento solamente estamos en eso. Y contanos, ¿qué nos ofrece tu tienda? Pues, en la tienda en línea podemos encontrar una variedad de productos, incluso productos que podríamos traerlos, compras en línea. Y como pueden ver, una variedad de productos tanto como stickers, aritos, carteras, productos de diferentes animes. Y en la tienda puede encontrar mucha más variedad. Ya que si queremos algo directamente de Japón, ¿ustedes lo traen? Sí, lo podemos traer sin ningún problema. ¿Hay algún número telefónico que te pueda contactar la gente para un contacto más cercano y directo por WhatsApp? Segundito, ¿lo está buscando? ¡Lo está buscando! ¡Sí, señor! Estamos con Darwin. Miren, y siquiera, mira a Isaac, mostrándonos un poquito por mientras de todo lo que nos está mostrando en venta este día, Isaac. Isaac, perdón, Darwin, damos estos números telefónicos. ¿8902-7191? 8902-7191. Qué bueno, entonces, chicos, people, ya saben, cuando ustedes necesiten accesorios, geek, no duden en llamarlos, comunicarse por WhatsApp o en sus redes sociales, que ya las mencionamos. Seguimos en Rigiando TV en el Geek Bazar. Señores, nosotros estamos instalados hoy en Plaza Miraflores en el Geek Bazar. Y estamos aquí con los amigos de Spaceman, que nos tienen un stand surtidísimo con productos, camisetas, coleccionables, tazas, juegos, figuras, todo 100% original. Y también pueden encontrar, a muy buenos precios, cosas nuevas y cosas usadas, pero con mucho valor sentimental. ¿Cómo están? ¿Qué tal está? Cuéntenos, Spaceman, y dónde los podemos encontrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, Spaceman nos pueden encontrar en el Mercado de los Dolores. Spaceman, tenemos dos locales, en el local 14 y el local 174. El 174 está exactamente frente a la Iglesia de los Dolores, en la plaza. Ok, y ahí tenemos más variedad, además de cuestiones coleccionables, tenemos, asumo yo que por la cercanía, también podemos tener acceso a muchos más productos. ¿Qué más nos pueden ofrecer? Pero en esta ocasión queremos que nos conteste esta bella dama. Hola, muy buenas tardes a todos. Aparte de estas hermosas figuras, lo que es Spaceman, les ofrece las camisas personalizadas. Son totalmente personalizadas al gusto del cliente. Y aparte de eso, pues ofrecemos las tazas, los que son gorras, los que son termos, en fin, infinidad de cosas. Todo lo que se puede personalizar, lo tenemos aquí en Spaceman. ¿Dónde los podemos, además de las redes y Mercado de los Dolores, si alguien quiere contactarlos para un... Porque ustedes saben que en las redes sociales, a veces por el extrajín del día a día, nos solemos retrasar. Si alguien quiere un contacto más personal para un producto en específico, ¿se les puede mandar un mensaje a WhatsApp? Sí, correcto. Sí, nos pueden enviar un mensaje a WhatsApp al 8806-1414. Es fácil. 8806-1414. Y nos encuentran en el local 14. Ajá. Esa no la miraban. Esa no se le esperaban. Bueno, gracias Spaceman por esta... Gracias, gracias. Mucho gusto. Un gusto para nosotros y esperemos que para todos mejore todo. Muchas gracias, gracias, gracias. Un gusto. En el Geek Bazar pasan muchas cosas y nos estamos encontrando con el mejor cosplayer a nivel nacional ahorita. Sí, sí, el mejor. Sí, 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 sí. Bueno, el mejor Joker. El número uno del puesto número 57 de la categoría 58 de la sesión 5. Es lo que él dice. Exacto. ¿Cómo estás? Mario Wayne Nauer, contanos. Wayne Nauer. Bueno, eso. Está difícil. Bueno, contanos, ¿cómo ves el ambiente hoy en el Geek Bazar? No, la verdad está llenándose. Todos sabemos que al principio siempre se mira vacillito, pero poco a poco se va a ir llenando. Hay un buen concurso cosplay. Que tenemos trivia, tenemos un montón de cositas. Uy, la tienda está... Mira, tan buena está la tienda que... Minutos no patrocinado y él no sabía que lo iba a patrocinar. Gracias a LoveBot que está aquí en la esquina me hicieron esta hermosa coronita 3D. Entonces ya saben, si quieren cosplay, LoveBot. Ok, ya. Esto no fue patrocinado ni nunca será patrocinado. Gracias. Bueno, contanos, ¿cuál va a ser tu próximo cosplay? Porque ahorita andas vestido de Loki, presidente forever. Correcto. Fuera Hope. Fuera Hope. Fíjate qué buena pregunta porque ni yo sé. Tengo cuatro. Te soy sincero, tengo cuatro. Quiero revivir a Basha Estampira de Traigo. Quiero hacer Sebastián de Kurusuzuchi, pero el traje... Man, ese traje yo lo miro y miro solo cero subiendo la cifra, ¿me entiendes? Ok, ok. También tenemos con Niki que queremos hacer un dual, todavía no definimos cuál. Ahí está Niki. Sí, sí, sí. Y obviamente el Joker lo estoy dejando para último evento, porque sí voy a hacer un Joker que vos digas, ah, sí se gastó billete este hijo de... Ajá, ajá, ok. Mira, a ver, a principios de año vos tuviste un evento. Sí, sí, sí. Que lo hiciste, el Back of the Feds que lo hiciste en el pasar del sábado. Correcto, Hugo. Habíamos tenido una entrevista que íbamos a tener un nuevo Back of the Feds a mitad de año. Correcto. ¿Sigue en pie? Sí, en pie, estamos organizándolo, tuvimos que cambiar fecha para respetar a los eventos. ¿Estamos de aquí? Ah, ya, ya lo vieron. Mario, respeta los demás eventos, no como ustedes que no respetan. No, sí respeta. Pero va a ser para Julio. Ok, Julio ya lo tienen. Perfecto. Miren, en compañía de Mario, nosotros, acá, Loki, presidente, seguimos en el Geek Bazaar. Voten por mí, casi a 8. ¡Suscríbete al canal!